Junqueras promete actuar desde el diálogo y dentro de la Constitución, aunque sin renunciar a sus convicciones políticas. El exvicepresidente de la Generalitat y los tres exconsellers de Esquerra encarcelados han insistido ante el Tribunal Supremo en que aceptaron y aceptan el artículo 155 y se han comprometido firmemente a actuar en el futuro por las vías del diálogo y la negociación. La defensa de los exconsellers ha presentado un escrito en el que pide al juez del Supremo, Pablo Llarena, que les cite a declarar y les deje en libertad, aduciendo que tienen derecho a participar en la campaña del 21D sin que su encarcelamiento estigmatice de forma indebida su programa político. Los abogados descartan que exista riesgo de fuga y piden al magistrado que tenga en cuenta que los cuatro exconsellers concurran en las listas de Esquerra para las elecciones autonómicas. También los abogados del PDCAT y de los Jordis han solicitado volver a declarar, después de que la causa contra el gobierno haya sido asumida por Llarena, que el pasado 9 de noviembre dejó en libertad a la presidenta del Parlamento, Karma Forcadell, después de que esta renunciara la vía unilateral a la independencia.